El manejar un automóvil implica muchas responsabilidades, desde conocer cada parte de un coche hasta las funciones que tiene cada herramienta, así como lo es el cinturón de seguridad, ya que es muy eficaz en la prevención de las consecuencias de accidentes de tránsito. Por ello, es que muchos países, incluido México, han establecido la obligación legal de su uso. Solo en México, más de 16 mil personas mueren por accidentes de tránsito cada año, representando la segunda causa de muertes en niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad, y todo por no ponerse el cinturón de seguridad cada vez que salen de un lugar a otro. Es por ello que en Veracruz infraccionan a todo aquel que no lleve puesto el cinturón de seguridad, a pesar de ser algo básico e importante al momento de manejar, muchos deciden no hacerlo por costumbre o por confianza, sobre todo el caso del copiloto y pasajeros. A pesar de ser una de las multas más comunes que cometen los conductores en Veracruz, está estipulado en el artículo 46 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, que están obligados a utilizar el cinturón de seguridad del vehículo y hacer que los pasajeros hagan lo mismo. De lo contrario, la multa por no llevar el cinturón de seguridad saldría desde los 103.74 hasta unos 414.96 pesos mexicanos, por lo que si eres sorprendido sin llevar el cinturón de seguridad al manejar o uno de los pasajeros no lo lleva, tendrás que pagar una cantidad de dinero considerable. Así que recuerda, no te pases, camina y maneja seguro por el bien de ti y el de todos. Para aquí estamos Veracruz, Iván Mius. Veracruz, Iván Mius.